THE FUTURE los putos de youtube decidieron joderme y borrarme el vídeo porque tenía copyright no sé por qué pero al principio no me había dado ningún tipo de problema sino que no sé si fue por la miniatura que solo hice un screenshot y lo pegué porque no salía nada así que no sé ya voy a ver si lo vuelvo a resubir y todo eso pero ya visto la hora que es voy a hacer lo que son dos combates de pokemon showdown que pasó con la cámara wow que raro lol bueno como que hoy tengo un poquito de mala suerte no sé pero bueno vamos allá vamos a hacer dos combates en pokemon showdown random battles así que bien vamos a combatir contra super kevins super kevins eh what the fuck hey que pasa bien no sé que está pasando chicos pero hasta ahorita me está dando ciertos problemitas pero para ese huntide lo mejor sería meterme a a gastrodon porque creo que tiene colector si no me equivoco ajá se hizo el rompecoraza eh así que por lo visto por lo visto yo voy a ir por un no sé que es esto pero ah estoy un poquito ya saben este descanchado de de pokemon competitivo y por eso estoy haciendo combates random para volver a agarrar agarrar chicos ese toque mágico que solo navas tenía en los combates como pueden ver tengo colector y va a ser un poquito más de daño con el tóxico bien perfecto me gustaría saber qué hace esto ah voy a hacerlo nomás no sé por qué madres no sé qué hace ok lo resiste bien pero el tóxico se va a encargar de él y ahora con mi jugada mágica yo voy a cambiar porque no quiero perder a gastrodon porque no tengo colector y no sé qué carajos pasa con la cámara en no sé qué está pasando ya se me está jodiendo ya va a ser hora de comprarme otra pero bueno vamos a ver voy a ir por un rayito cielo porque quiero ver qué hace ese bueno hizo el pues el golpe bajo bien bien ya tenemos la ventaja y ahora sí chicos nada se está poniendo más o menos combates señores y señoritas que sé que me sintonizan aquí en este lindo canal de navas pk 19 vamos a ver a quién saca este super kevin con el avatar de la chica de pokémon gear gold y soul silver que se me ha olvidado el nombre pero bueno vamos a ver espero que no me esté dando problemas la cámara y que no se vaya a joder porque estoy grabando totalmente en directo esta batalla como pueden ver voy a iniciar el maldito el tiempo porque si me da un poquito de hueva estar esperando a la gente y todo eso por eso en veces las hago los combates y sólo me pongo a narrarlos así normal pero veo que va muy rápido y en veces me trabo o van de pensar que que está disparejo el audio y todo eso pero no chicos por eso más que todo lo intento grabar así en directo pokémon showdown para que joder la cámara en serio no se me vaya a joder si en un 100 al minuto 4 10 no hay señales de vida chicos voy a cerrarlo aquí estoy viendo en lo que estoy grabando porque me da hueva chicos estar esperando a Y joder al fin Bueno se salvó Y vamos a ver un Glaze Core Va a ir por protección No cambia nada No cambia nada las típicas jugadas Del Glaze Core este Y vamos a ver Eroquail lo aguanta bien Y esto es por 4 y eso es GG Para ese Glaze Core Que mi Gastrodon lleva 2 Y vamos a ver a quien más nos saca Este Super Kevin Un Barbaracle Es tipo Roca Agua Por lo tanto el Escaldar Va a reventarlo Pero si la memoria no me falla Y se, se muy bien Que va a ir por el Rompecorazas Haz Rompecorazas Bien Haz el Rompecorazas Y tiene la Hierba Blanca Y esto lo va a, oh no en serio Pero lo quemo, bien Lo quemo este Gastrodon Este Gastrodon, perdón Perfecto Roca Agua No, si en parte si Por, por el ataque Tipo Planta Pero solo creo que tiene Ambiento Afilado Creo que es Sustituto Poder Oculto Tipo Fuego Y Zed Flutter No se que madres es El mejor No cámara No, 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 no Joder Sacaría A Raysteel Es que Gastrodon Se está Se está haciendo OP Bueno Ya Gastrodon Se echó a 2 Y voy a sacar Vamos a ver Mega Cuerno Este Puya Nociva Terremotos War Dams Golur Tiene Porque ya es más rápido Ojo Ya es más rápido Porque solo le he cortado El ataque Y vamos a ver Voy a meter las trampas rocas Porque son primordiales Chicos Las trampas rocas Llegan a joder Con su daño De desgaste Así que bien Vamos a ver Yo sé que tiene Un buen ataque Tipo lucha Este Barbaracle Yo tengo uno Bueno En las 3 de esas Chicos Que déjenme decirles Que aquí tengo Guardados Están oyendo Tengo guardados Todos los cartuchitos Los 4 cartuchos Creo que tengo 5 Ya no me acuerdo bien De los juegos que tengo Que son Pokémon X Pokémon Omega Rubí El Super Smash Y Paper Mario Sticker Star Creo que es Me quiero comprar El Super Jam Creo que es ese El nuevo que salió Vamos a ver chicos Vamos a ver si hago un combo Cámara Por favor Cámara No te jodas Por favor Vamos a ir por un Este Cabeza Hierro Cámara Por favor Cámara Cámara Bien No sé que madre Le está pasando ahora Quizá no quiere grabar O cosas así Pero bueno Vamos a ver Bien Ya llevamos 3 Un Terracion Voy a sacrificar A A este Registril Uff Sustituto Bueno 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 No me quejo Ya vamos a ver Como le revento A este Terracion Voy a ir por Golur Porque Golur Tipo fantasma Uff Tierra Bien Terremoto Sustituto Ya más o menos Vamos viendo Porque es tipo Roca Si no Quiero ver Roca Roca Pelea Yo no tengo Ningún tipo Volador Y Creo que saqué Ah si Tengo a Este Shaming Que es por 4 Sobre ese Terracion Voy a hacer esto chicos Voy a cambiar Voy a sacar Shaming Golur Me va a servir Para Sacrificio Igual que Registril No puedo hacer nada Y aparte que ya se empezó Este cabroncito A tardar Vamos Ey No cámara 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 Por favor Cámara Joder No sé Qué les pasa Faleando En 2.0 En Pokémon Showdown Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir Por un No sé Creo que Voy a ir por un Aire afilado Vamos a ver Ok Stone Edge Me lo revienta Madre mía Qué mierda Qué mierda De De Pokémon Volcarona Que tiene Stone Edge Y me va a joder Vamos a ir Por este Ah Pero es que El terremoto Que él tiene También Voy a ir Por un Si aguanto El terremoto Y este creo Que tiene Sí Tiene Speed Boost Vamos a ver Chicos A rezar Y que nos salga La jugada Espero que salga Espero que salga Espero que salga Me confié Te voy a admitirlo Me confié Por el Gastrodome Lo dejé morir En vano Pero bueno Ey Por favor Cabrón Haz rápido Tus jugadas No me dejes Así Vamos a ver Joder Odio Que se tarde La gente Yo sé Que tienen Como 6 Ventanitas Aquí abiertas Cámara Plots Cámara Por favor Ya se me está jodiendo En serio Joder Vamos a escribirle A ver Que me da hueva Estar esperando Buscar otra batalla Y por favor Pingu No se que No te vayas a tardar Como el anterior Primero lo primero Rotom Versus un Rey Ice Bien Primero lo primero Voy a ir por el Fuego Fatuo Bien Prediciendo esto Chicos Cambio Siempre es bueno Ir por Un ataque Decente Nido Queen Veneno 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 Tierra ¿Verdad? Si Veneno Tierra Podría meter A Salamans Porque aparte Que a mi Empolion Lo va a joder Si tiene Terremoto Púas Tóxicos Ok Púas Tóxicas Vamos a ver A Mega Salamans Señores En acción Y voy a ir Por un Voy a ir Por un Dracometeor Un Dracometeor Dracometeor Uff Casi Me lo llevo Bien Ice Bien Maldita sea Ah Quedo en vano Mi Mi Mega Salamans Señores Vamos a ir Por el Vespy Queen Porque no le Afectan Las Púas Tóxicas De Ese De Nido Queen Espero Espero Que mi Vespy Queen Sea Más Rápido Ok Doble Ración De Púas Tóxicas Y Al Ataque Ya Suficiente Para Debilitar A Ese Nido Queen Que Me Chingo A Mi Mega Salamans Vamos a ver Infestion Que era Infestion No recuerdo Bien Creo Que es Como Daño De Recoil Si no Me Subo Trick 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 Room Ok No Importa El Trick Room Me La Pela Bastante Super Power No Se Que Carajo Gente Ay Cierto Respondón Se me había Olvidado Se me había Olvidado Por lo Menos Tengo El El Como Se Llama El Como Tipo Acoso Creo Que Es Y Eso Es Suficiente Chicos Para Debilitar A Es Spinda Que Nos I Causar Un Poquito De Problemas Vamos A Ver Va A Sacar Al Rey Ice Si No Me Equivoco Tiene Que Salir Rey Ice Ahí Está Vamos A Ir Por Es Que Un Rayo Hielo Me Lo Revienta Pero A Huevo Eh Voy A Defender Nomás Para Ver Si Puedo Hacerle Frente No Hubiese Hecho Esto Antes Pero Bueno No Importa Vamos A Sacar Solo Le Afecta Cure En Blanco Las Púas Tóxicas Vamos A Ir Por Un Will Of Wish Ice Bink No Nos Quita Nada En Efectivo Will Of Wish Le Damos Perfecto Ahora Bien Cámara Por Favor Cámara No Te Jodas Vamos A Ver Vamos A Ver Le Hago Span Split O Over Hip Ah No Se Quiero Reservar Rotom Porque Quiero Sacar A Este Probopass Y Tiene El Balón Uuuuh Madre Mía En Serio Que Sacrificio De Mierda Jajaja Lol Que Mierda Y No Lo Falla En Serio No Falló El Focus Blast Que Rata Que Mala Suerte Tuve Aquí Lo Bueno Que Tuve Tengo Un Equipo Levitante Entre Comillas Levitante Señores Se Sube El Ataca Especial La Ataca Especial Uff Reventó Mi Rotom Que Rata Men Solo Me Queda Kurem Flash Canyon Voy a Sacar Empoleon Porque Es Lo Único Que Le Puedo Hacer Frente A Ese Flash Canyon Es Lo Único Que Le Puedo Dar Tiene Poder Oculto Tipo Fuego Y Grass No Que Ataque Más Malos Me Gutería Un Surf O Algo Así Para Poder Reventar Algún Tipo Tierra O Algo Así Que Venga A Continuación Señores Aunque El Hier Balazo También Es Bueno Pero No Tanto Señores No Tanto Y Nos Saca Un Ninjas Que Creo 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 Cámara Por Favor Cámara Cámara Lol Creo Que El Poder Oculto Tipo Fuego Va A Poder Hacer Un Poquito De Estragos A Es Ninjas Ya Que No Es Muy Muy Defensivo Aunque También El Flash Canyon Puede Hacer La Diferencia No Se Vamos A Ver Espero Que Si Espero Que Si Protección Ok Ok Vamos A Ver Creo Que Viene Button Pass Voy A Ir Por El Flash Canyon Nomás Para Ver Si Ninjas No Tengas Nada Malo Ha De Tener Protección Sustituto Danza Espada Y Tijera X Como A lo Mucho Para Atacar Para Lo Mucho O Relevo Una De Es La Variante Ok Como Les Dije Tijera X Sabia Yo Que Era Tijera X Bien Ya La Velocidad Ya Esta Por Las Nubes Prácticamente Y Con Un Hand Power Ok Vamos A ver A quien Saca Un Cabotops Joder No le va a hacer Mucho El Hinder Power Ah Que Rata Me da Que Rabia Me da Señores Gas Knob Vamos 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 Si Si Que Buena Jugada Que Buena Jugada Me Acaba De Salir Señores Un Crobat Me Es Que Lo Voy A Joder Eh Lo Voy A Joder Sabía Que El Brave Beard Iba A Venir Lo Voy A Joder Quiero Sacar El Ninjas Para Que Kuren Blanco Lo Tenga Fácil Eh Vamos A ver Para Que Kuren Blanco Lo Tenga Fácil Uy Me Lo Debilito De Un Golpe Ok Ok No Importa No Importa Speed Bust Nuevamente Kuren Tienes Que Aguantar Todo 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 Lo Posible Kuren Bien Tiene Ice Beam Y Draco Meteoro Y eso Va a ser GG Para Ese Jugador Señores Espero Que Si Y Me Salgan A Dos Victorias El Día De Hoy Espero Que Si Protección Va a jugar Conmigo Se la va A jugar Al Tóxico Que Recuerden Que Tiró La Doble Ración De Pudas Tóxicas Y Ya El Envenenamiento Va a ser Más Grave De Lo Normal Pero Lo Bueno Es Que El Puto Está Jugando Está Jugando Quiere Joderme Quiere Joderme Tiene Restos Este Kuren Va a ir Por Protección Si No Me Equivoco Vamos A ver Yo Voy A Seguir A Muerte A Muerte Con El Con El Como Se Lama Joder Es Que La Protección Me Está Jodiendo Pero A huevo Vamos Kuren No Creo Que Tenga Para No 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 Creo Que Le Salga Porque Por El Next Over Ok Hoy Viene Protección Si No Me Equivoco El Veneno Cada Vez Me Está Jodiendo Más Se Puso Jodido Este Combate Tenía Que Verme Reservado Uno De Los Anteriores Va Por Protección Ok Pero Ojo No Le Sale Ya No Le Sale Este Como Se Lama La El Sustituto Sino Sino Que Tiene Tiene Que Atacar Por Huevos Sabia Yo Fallo La Doble Protección Y El Veneno Me Va Joder Pero A huevo Me Deja Uff A un Toque Chicos A 5 DPS Madre Mía Madre Mía Madre Mía Bueno Combate Bastante Bueno Lástima Que Las Pugas Tóxicas Me Jodieran Un Montón Y Que El Nidoqueen Me Debilitara A Mi Mega Salamance Pero Bueno Chicos Hasta Aquí El Video De Hoy Espero Que Les Hagan Gustado Estos Combates De Pokémon Showdown Ya Saben Si es Así Me Chau 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 Chau